Había un muchacho seducido por las fuerzas del amor Cuando una niña dulce y bella le entregó su corazón Fueron creciendo y comprendieron cual grande era su pasión Y el amor los convenciera de aprovechar la canción Pasaron algunos días y todo, todo cambió Un presentimiento a aquella mujer invadió Pues dentro tendría el producto de su amor Su novia le dijo tienes que ver a un doctor No quiero ser padre es la única solución Y una noche en sus entrañas soñando escuchó una voz Ella pensó en ignorarla, escucharla era mejor Lo cierto es que allí tendría a ese ser que se engendró Que apreciaba ya la vida Y a su madre le imploró Déjame nacer para continuar Yo quiero vivir como los demás Déjame nacer, por favor mamá Déjame nacer o me nadará Déjame nacer, yo quiero el mundo ver Tantas cosas bellas que tiene la vida De aquel que seguía pidiendo justicia y también piedad Tenía consigo la esperanza de encontrar su salvedad Y la angustiada pobre madre, si se le puede llamar Sentía el amor de una plegaria en su vientre maternal Hazlo por tu santa madre, que a ti si te sabe amar Sé bien que si muero no importa la sociedad Pero ante el supremo es una barbaridad También pide y rezo por los que en la misma está Yo no soy el único que tal vez morirá Y la voz de su conciencia fue más fuerte que su mal Ella pensó en su criatura que inocente iba a pagar Familia, novios y amigos comprendieron su pensar Y ahora en vez de un lamento Se escuchaba ayer soñar Déjame nacer para continuar Yo quiero vivir como los demás Déjame nacer, por favor mamá Déjame nacer o me nadará Dios mío señor Yo quiero la vida Para apreciar Todo aquello que tú Le has puesto la mano Gracias Dios mío Déjame nacer, por favor mamá Déjame nacer o me matará Ya no moriré, pronto me verán Tu alegría seré cada vez cerca Le agradeceré a Dios tu bondad Y por no morir doy gracias mamá Música Música ¡Gracias!